Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MagaJota Chicos, primero antes de empezar el vídeo, muchísimas gracias por el pedazo de directo de ayer Viendo el Chivas Juárez fue una locura, de verdad, o sea, el chat de loco, súper divertido, muy buen rollo Luego, muchas gracias también a todos los que le disteis follow, los que os suscribisteis en Twitch También los que donasteis con bits, de verdad, o sea, y de encima, estando conmigo hasta las 4 de la madrugada de aquí, hora de España, de verdad Muchas gracias por hacer que fuera, eso, un pedazo de directo súper divertido y de verdad que increíble Y hoy hay más, hoy hay más directos con el tema del partido de Pumas y luego el Royal Rumble de lo que duro doble Veremos a ver, que el Royal Rumble siempre hay muchas sorpresas y este año va a haber Dicho esto, vamos a ver el partido del Chivas Juárez, voy a hacer el análisis de lo que yo he visto Que de verdad, Chivas, dos caras diferentes, ¿vale? Primera parte de Chivas, horrible, pero horrible, primera parte de Chivas Fidel de la primera parte de Chivas mejoró y segunda parte, dominio por completo de Chivas Dominio por completo Eso sí, Juárez hizo el trabajo a la perfección en la primera parte, pero a la perfección A la perfección, ya de primeras avisando De primeras avisando Pero es que Lezcano iba a marcar el primer gol de un fallo grandísimo de Sepúlveda Me da mucha pena que Sepúlveda no haya progresado Porque tiene cualidades para ser el típico central stopper pesado de los delanteros Y está estancado Sepúlveda Y está siendo titular, no entiendo cómo no está progresando El mejor del partido de Chivas para mí es Alexis Vega Alexis Vega estuvo siendo un quebradero para los de Juárez Pero aún así, es que Chivas en la primera parte, horrible Lo que no entendí de Busetich es que pusiera a Alexis Vega en banda Y a Brizuela de media punta A Brizuela de media punta Yo creo que Alexis Vega debería jugar de media punta Que tiene llegada, tiene gol Y aparte se sabe asociar muy bien Y Brizuela puede caer, puede jugar en banda Que su posición es extremo Mira el gol Es un golazo Lezcano Lezcano hizo un gran partido, eh Me gustó mucho cómo tiraban los desmarques Cómo se movía lo que es en el borde del área También en el área Lezcano es de lo mejor de Juárez, eh Junto con Palos Ojito, eh Pero lo que estaba diciendo de eso, de Vega Media punta para mí De enganche Y en banda Brizuela Brizuela puede empezar en banda Pero tirando diagonales Que acaben llegando como un delantero O al menos tirando diagonales para asociarse Pero no entendí eso de Busetich Y a la primera parte Literalmente, Chivas tácticamente Defensivamente, horrible Defensivamente, estuvo fatal Unos huecos Mal en las presiones en las salidas del balón De Juárez No sé Muy mal Chivas Y sin embargo, Juárez tácticamente Defensivamente estaba súper organizado De 10 La línea de 4 estaba en línea La defensiva Pero es que luego La línea del centro campo También estaba en línea Lo que son Los dos pivotes Y la línea de 3 Y luego el delantero Mira, este es el Este Es una llegada Vale, paradón de Gudiño Pero ahora Va a venir el gol De Juárez El segundo Va a venir el segundo gol de Juárez Un golazo Además es un golazo, tío Este es un paradón de Gudiño Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Pero vais a ver ahora mismo El segundo gol Vais a ver ahora mismo el segundo gol De verdad, es increíble Mira Eso Falta de comunicación Es que no se comunicaban bien Estaban mal tácticamente Chivas Mira, aquí viene el gol Fijaros, eh Fijaros el pase Mira, mira el pase de tacón Brutal, tío Brutal Brutal, tío Es un golazo, chavales Es un golazo Que por cierto Ponce Y Sepúlveda Fueron los dos que fallaron En los goles Hizo cambios Busetich De ellos dos El equipo mejoró muchísimo Y casi consiguen el empate Casi consiguen el empate Este creo que era el remate al larguero De Macías ¿Puede ser? Creo que sí Ah, bueno Sí, este es el remate al larguero Por cierto Esa falta que ha votado ahí Alexis Vega Viene de una entrada Durísima De una patada En la rodilla Del Lejuárez En la rodilla A ras de suelo Que se tiró Y Vega en carrera Y le sacó amarilla Para mí eso es naranja, eh Naranja Y podía haber sido roja, eh Podía haber sido roja Uy, uy, uy Esto en verdad no me acordaba tú Esto es juego peligroso, tío Pero no ponen la entrada No ponen la entrada No ponen la entrada He de decir De que literalmente Juárez se salvó O sea Si no llegase por los palos Y por palos Valga la redundancia Hubiera perdido Juárez luego, eh Porque Chivas estuvo asediando Estuvo asediando Hubo una que pegó En el palo Y luego en palos ¿Sabes? Fue poste Y palos Le pegó en la cara Luego Pero es que Es eso O sea La gran pregunta es ¿Por qué la imagen Que dio Chivas En la segunda parte No lo dio En la primera parte? Porque muchos De los De los que sois de Chivas Que entrasteis en el directo Me empezasteis a decir De que estabais Muy cabreados Con el partido de Chivas Porque es que Chivas Tiene buen equipo Para hacer Grandes cosas Y si no lo hacen Es porque no están Haciendo bien su trabajo Literalmente Tienen un buen equipo Pero es que no están Aprovechando sus cualidades Y no están trabajando Como equipo bien En la segunda parte Si Pero en la primera parte La tiraron Tiraron la primera parte Y lo que digo Chapó Chapó por Juárez Este Este viene el gol ahora Creo que Ahora va a venir No Ah no 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 El gol es por minuto Sesenta y pico No no El gol es más adelante El gol es más adelante El gol es más adelante Macías estuvo Moviéndose mucho Lo intentó varias veces Con tiros cruzados El remate Wester Este es el golpe Justo Este es el golpe Primero en el poste Y luego a palos Doble palos Mira, 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 mira Me van a echar las gafas Buah Vaya pelotazo Tío Vaya pelotazo Vaya pelotazo Tío Buah Eso sí Lo que he dicho Alexis Vega Para mí el mejor De Chivas Está durísima Esta entrada Durísima esta entrada Muchos dicen que es roja No va a la rodilla Aquí A ver Aquí El comentarista Se le fue la cabeza No va a la rodilla Y se ha visto perfectamente Literalmente va Wig Literalmente va Lo que es A la zona del pie Que es dura la entrada Sí, mira O sea Qué altura de la rodilla Dice el comentarista Lo que pasa Que está claro Que quería la expulsión Del portero Es una entrada dura Sí Pero en realidad No era el último Último jugador Sé que el que delimita Eso es el portero Pero se delimita Para ciertas cosas Y no para esto Se delimita por ejemplo Por el tema del fuera de juego Se delimita para eso Pero como tal Para ocasión Manifiesta De gol Esto no era una ocasión Manifiesta de gol Y el árbitro Y el VAR Dictó Amarilla Va la rodilla Dice ¿Dónde va la rodilla? Es dura la entrada Pero barras de suelo Y va con un pie No con los dos Va con uno Va con uno Y no le da de lleno No le da Es amarilla Es falta Está claro Es una falta dura Pero es amarilla Si sí que fuera El último jugador En plan de que Solo está el portero Sí que es roja Porque ahí sí que se dio Acación manifiesta de gol Porque no hay ninguno Más alrededor Pero en esa situación Es amarilla Es así Es así Aquí reclamaban mano Pero primero le pegan el muslo Y dice el córner Este Este penalti Supuestamente penalti Es muy dudoso Por el tema de eso De que le pegan el muslo Que de hecho aquí Me parece muy mal Pero han puesto una repetición Y ya está Hubo una otra repetición Que se dio perfectamente Como le pega bien en el muslo Y acto seguido aquí Cuando ya prácticamente Estaba retirado el brazo ¿Sabes? O sea que Se les está volviendo Un poco los colores A los comentaristas Estos Yo lo vi de marca claro Y era totalmente diferente En los comentarios Este es el gol de Macías Muy bueno Este es muy bueno Que Estos comentaristas Que son diferentes A los de marca claro Estos Se les está viendo Los colores Se les está viendo Los colores O sea no hay más No hay más Pero si se hablen Parcialmente El árbitro En estas situaciones Lo hizo bien Lo hizo bien En estas situaciones Es que victoria Totalmente merecida De Juárez Victoria totalmente Merecida de Juárez O sea Es que solo por la imagen Que Chivas vio En la primera parte No se merecía Ganar el partido Empatar por lo menos Sí Por lo que hicieron En la segunda parte Pero por lo de la primera parte Para nada tío O sea es increíble Como puede haber Dos Chivas La de la primera parte Y la de la segunda parte No puede ser No puede ser la de la segunda parte En todo el partido La imagen más vergonzosa Que estaba dando A sus aficionados Es que por favor Que tienen un gran equipo Pero bueno En fin Si os ha gustado el vídeo Dejad un like También comentar Como visteis el partido De verdad Muchas gracias A los que ustedes en el directo Suscribiros Para los contenidos Activa la campana De notificaciones Muchas gracias A todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente ¡Gracias!